Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de comercios. ¿Eh? ¿Qué pasó? Al parecer el veraniante se olvida de algo. Ah, mirá. Y bueno, sobre gustos, no hay nada inflable. Millones trabajan, millones descansan, y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Nunca vi un pretzel inflable.